Ya, vamos a ver, Universidad de Acarrio Y lo peor que tiene el .com, gente, ¿eso no cuesta? ¿Alguien sabe? Para poner tu página en .com ¿No cuesta? Creo que tienes que comprar un dominio, no sé qué chucha Vacan tu virus, beba ¿O no? Ese dominio cuesta 10 dólares, beba ¿Cuánto? El dominio cuesta, ¿no? Claro, papi Obvio ¿Cuesta, no, papi? Sí Universidad de Acarrio Quiero ver el logo O sea, me interesa mucho el logo A ver Me interesa un huevo el logo, a ver Vamos a ver el logo, ¿cuál es el logo? Ya, es un lagarto Oye, ¿qué? Y sale Lux Ed Veritas ¿Ese es? Chapa las carreras, beba, capaz te interesa una y dejas de ser fracasado Es otro logo, ahí está, este es De verde Ahí está este logo, es Todos saben que el himno de la Universidad Sideral Carrion es el zapato ¿Qué significa eso, gente? ¿Alguien sabe? ¿Qué significa, chicos? Zapientia Mira, beba, este es el video de Nutran en donde casi se le escapa un perico Y casi enfría a Manolito a la firme quien de la cabeza tiene su ferro Allí dice que eres cabro Ya, vamos a ver ya Espera, le voy a dar un bocadito a mi comida porque la verdad Este es mi único carbohidrato que voy a disfrutar el día Ya, ya apago este y tengo que correr una hora Conmigo el embuterón Oh puta, este pollo está vivo, huevón Oh, el pollo está vivo A ver Ya, ahora, mira O le hice bloc, 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 bloc Ya, mira, no, chicos, no entra Ya, no importa, así entra ¿Quiénes somos? En el corazón de la exploración del conocimiento y la excelencia académica La Universidad Cideral Carrion se alza como una institución comprometida con la formación de líderes de la mañana Desde su fundación hemos dedicado nuestro compromiso a la búsqueda incesante del saber y la promoción del pensamiento crítico ¡Wow! Increíble El pata que escribe con comas todo de la puta madre El pata sí sabe, sabe escribir Interesante Ver más A ver Uh, está amado por acá Oye, se cliquea y está lag, huevón ¿No? O sea, el dominio en internet de ellos está lag O te hackean, huevón Ahí está su visión A ver Su visión Ser reconocidos como líderes galácticos en la formación integral de individuos con habilidades excepcionales ¿Fijo? Excepcionales Contribuyendo Puta madre ¿Qué es esto, huevón? Y cagando, huevón Sin miedo Le pongo mis datos Ya, contribuyendo al avance del conocimiento Dice acá la innovación y el progreso global ¿Ok? Dirección Avenida Gran Lima, Perú Teléfono muy pronto, mi rey Mi king Muy pronto, dice Mi king Consulta Arroba Universidad Sideral Carreón Punto com A la mierda Wow Interesante, ¿no? La misión La misión La misión es formar líderes visionarios a través de una educación de excelencia que promueva el pensamiento crítico, la innovación y el compromiso con la comunidad Preparándolos para enfrentar los desafíos del futuro Acá tu emoticón interesante Mil estrellitas y soy todo tuyo Signo de exclamación abierta, Diego de Aksub acaba de usar 20 bits Matrícula a Chiquipez ese fracasado Que sea panadero nuclear, aunque sea porque ser estreamer que falta viejito A ver Ya Voy a poner atención A ver si sale No, voy a poner carreras Vamos a ver las carreras, ¿no? Interesante, ¿ah? Está interesante Y mira los comentarios de estos fracasados Terrible lo que sucederá si no hay chocolate Hace cinco meses O sea, la página está hace cinco meses La página tiene cinco meses, weón No sabía Creo que recién la gente ha entrado, ¿no? Hace dos días Muchas gracias Ingeniero Jesús Andrés Luján Carrión Puta, luego lo leo Ahí está Hay panadería nuclear Yara Acá hay un panadero En una fábrica, weón Nuclear, hermano O sea, el lobo de esta paja Mira Está de la puta madre Y hay un pan que lo le manda ahí Interesante, lobo Ciencias del fracaso Ahí está un pelucón en su cama Estudiando, ¿no? Ingeniería de llenado de techo de calamina Y mira, tienes que ver la imagen, weón Mira la imagen, tío O sea, si tú ves la imagen Es un... Ala, qué... Es imagen, weón Elegante, weón Esto, esto me interesa Ingeniería de... Esta guada si quiero Esto sí Esto sí me interesa Esto sí me interesa, carajo Zapatero molecular Soldadura de madera Gozo Y mira cómo lo editan, weón Lo que me preocupa son Aparte de la página Es cada detalle Que lo hacen Mira O sea, miren el detalle, hermano Mira el soldador Y prácticamente Y es prácticamente está en una madera Está soldando una madera Ingeniero Enarmado de vasitos Ahí hubieran puesto a... A pato para hoy ¡Ja! Mecánico de transformers ¿Cómo de...? ¿Y cómo sería mecánico de transformers? Piloto de carrito Anticuchero Ahí hay Un anticuchero rico Ahora estamos en otra rama, ¿no? Ciencias de la salud Nutricionistas Nutricionistas de perros robóticos Técnico en vacunas 5G ¡Hala! Qué buena imagen, weón Farmacia de recarga de saldo O sea, te recargan saldo Medicina de astral Esa hueá es alucinante Obstetricia de kinesiólogas Obstetricia de... Dentista de gallos atómicos Administración de chongos Yo quiero ser administrador de un chongo Hermano, eso da mucha, pero mucha plata, papi A la firma Eso sí, la plata como mierda, weón La firma, la plata como mierda, weón Administrador de chongos Administración de telos Qué rico, los telos Cuando hay puta su cámara oculta En los telos, ¿no? Puta, yo conozco varios telos que tiene su cámara oculta Ya le metí su denuncia, ya Me quisieron extorsionar Beba, si no depositas esta plata Te voy a publicar tu video Tu video así, tirando Está huevo Lo denuncié, hermano ¿El padre se jodió, bro? Catador de... Gapis ¿Qué es Gapis? ¿Tingas? ¿Tingas? Gapis 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 Qué rico Gapis 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 A ver, acá sale Licenciado en asalto Com... Ya, esta vaina Estamos hablando de ciencias humanas, ya Esto es algo ya, eh Este es algo ya delicado, ya Algo más, algo más tryhard ¿No? Algo más pendejo Licenciado en estimación de mercado Asesoría legal de turrones Asalto en mototaxi Oh my god A ver Vamos a ver si hay Esta profesión Juego Robaron Momento, reaccione y lo Mada Alcalpa Tio a dos de... Dale, cenito, cuídese Oye, beba, que tal, ¿cómo estás? Estoy en el stream Eh, be... ¿Qué cosa? Oye, bebita, escúchame, más tarde Ya sabes, ya Cuando me pasas el paquete Puta, ficaos el negro... El negro mono, puta Quiere meterse a su vacilón, pues Ya tú sabes esa coca que consigues de los olivos, por favor Calla mierda, no eres huevazo, wey Tarado La gente va a decir huevazo Sí, bota, huevón Seguen a la tarde le hicieron la coca, huevón Calla mierda, hoy Yo voy a estar en el cementerio mañana Oye, ya, 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 ya ya, 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 ya